En Los Cabos, Baja California Sur, en México, los mandatarios de los países, miembros del grupo de los 20, pues hicieron o comenzaron esta mañana su segunda sesión de trabajo plenario en la cumbre. Se tenía programado para el día de hoy que los temas del día giraran en torno al fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional y el sistema financiero y los relacionados con el crecimiento verde, inversión en infraestructura y la seguridad alimentaria. Asuntos que, bueno, también han sido impulsados por la presidencia mexicana con miras claro de largo plazo. Precisamente hoy el Fondo Monetario Internacional anunció en la cumbre que obtuvo compromisos formales de 12 países para aumentar a 456 mil millones de dólares sus recursos para enfrentar o prevenir la crisis. Es nuestra Gabriela Frías, enviada especial, quien entrevistó precisamente a Cristian Lagarde sobre este tema y otros más, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Así que voy en vivo contigo, Gabi, allá a Los Cabos, en Baja California Sur, en México. Un saludo. Igualmente, Fernando, un saludo. Se acaba de ir Cristín Lagarde, porque como sabrás, pues ya inicia la serie de conferencias de prensa y entrevistas con los medios. Ellos salieron de este centro de convenciones. Algunos están en este hotel donde está instalada también la prensa. Estamos esperando una conferencia del presidente de Francia aquí en este hotel, François Hollande. Más temprano hubo otra de David Cameron. Y como ustedes saben, también estamos en este momento monitoreando la conferencia de prensa que está llevando a cabo ya el presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia. Debo decir que a partir del próximo año será Rusia el siguiente país que tenga la presidencia de este G20. Y sobre eso también habló cuando se clausuró la conferencia de los líderes el presidente Felipe Calderón diciendo que ha terminado la primera fase de trabajo de México como líder del G20 en esta presidencia y concluye el día de hoy. Y la segunda parte será seguir o asegurarse que los acuerdos alcanzados aquí en Los Cabos se cumplan a cabalidad y haya un compromiso en las acciones, Fernando. Rápidamente te platico cuál fue, digamos, la noticia para el día de hoy que da el presidente Felipe Calderón. Se ha firmado, digamos, que este acuerdo o plan de Los Cabos para crecimiento y empleo. Hay medidas urgentes a tomar, hay medidas de corto plazo. Entre ellas, obviamente, enfrentar el tema de la crisis del euro, asegurar la estabilidad financiera global, como ya decías, fortalecer la demanda y el crecimiento económico, además del empleo, enfocar las políticas monetarias, es decir, la de los bancos centrales, Fernando, a mantener la estabilidad de los precios, asegurar la consolidación fiscal, que aquí estamos hablando de bajar los déficits en algunos países, que los mercados emergentes que han sido el motor del crecimiento económico en los últimos años mantengan esa ruta de crecimiento sólido y sostenible. Y también, muy importante, resistir el proteccionismo y mantener mercados abiertos al comercio internacional. Un tema que, por cierto, el presidente Felipe Calderón dijo no fue fácil. Sin embargo, la gran pregunta que quedó entre la prensa ha sido qué tanto se ha podido decir sobre esta posible unión bancaria, que es el pendiente para que, por ejemplo, España deje de ver esta crisis de confianza en los mercados, como el día de hoy, en el que para financiarse un año estamos viendo tasas de 5%, lo que resulta insostenible. Por supuesto que el presidente Calderón también resaltó la mayor capitalización en la historia del Fondo Monetario Internacional, estos 456 mil millones de dólares de países BRICS, México incluido, Colombia, que como sabes también estuvo presente aquí el día de hoy. No viene gratis, Fernando, en los próximos meses los países que han puesto ese compromiso quieren tener una mayor voz en el Fondo Monetario Internacional. De eso hablamos y hablamos con Cristín Lagar sobre el éxito relativo que ha logrado el Fondo Monetario Internacional aquí, en Los Cabos. Esta es la entrevista. Gracias otra vez por esta entrevista. Definitivamente podemos decir que fue una cumbre exitosa para el Fondo Monetario, porque tiene más recursos. Sí, ha sido un buen resultado para el Fondo Monetario. Estaba esperando confirmar compromisos por 430 mil millones de dólares y conseguimos compromisos por 456 mil millones de dólares, que es bueno, es bueno porque es una cifra sólida, casi duplica nuestra capacidad de préstamo y creo que es un comunicado también para que comunica que el Fondo Monetario es una institución. Los miembros nos están diciendo, usted puede ayudar a los países que están en problemas y usted está en una posición para ayudarnos. El presidente Calderón dijo que era un momento histórico para... Pero usted ha dicho antes que este es un realinamiento difícil. Este país se quiere sentar a la mesa, quiere tener voto y decisión. ¿Qué se va a necesitar para lograr este compromiso? El presidente Calderón ha sido un presidente muy, muy impresionante en esta cumbre y le quiero agradecer por el apoyo que ha dado a este compromiso, a este proceso de compromiso. Ha sido clave, fundamental. Obviamente hay un realinamiento, hay nuevos miembros, nuevos miembros que necesitan tener una voz más grande, más importante. Hay una reforma que se está haciendo en el año 2010 y que terminaremos en el 2012 y estamos camino a hacerlo. Vamos a tener esfuerzos en este sentido, vamos a trabajar duro para incluir a las economías emergentes que van a jugar un papel sin duda importante en la transición. Usted estaba diciendo, mencionó octubre. Exacto, octubre es nuestro mes objetivo. Necesitamos conseguir una mayoría de 17% y en la reforma gubernamental, que es lo que se está viendo después, necesitamos 30% más de la membresía para conseguir este apoyo. Como usted sabe, España, la crisis aumenta cada día más y se pregunta, ¿qué va a pasar para que termine esta percepción de que hay riesgo en España? ¿Hay tal vez una falta de información respecto a lo que se está haciendo? ¿Los intereses comunes para los próximos meses? ¿Qué nos puede decir, qué puede hacer para detener esto? Y sin importar lo que está pasando con la Unión Europea, las autoridades españolas están haciendo las cosas correctas respecto del punto de vista fiscal. Han tomado medidas muy valientes, mucho más que muchos otros. Se está fortaleciendo el sistema bancario estructuralmente. Han visto un apoyo muy fuerte de los socios europeos. Lo vemos con los fondos que están recibiendo del Fondo de Reestructuración Europeo. Lo que estamos viendo en España, estamos viendo claramente lo que va a pasar en España, el interés que se va a hacer, los riesgos que se van a tomar. Y siempre se va a tener esta situación. A nadie le gusta la incertidumbre, pero obviamente ahora hay incertidumbre. También hay evaluaciones independientes respecto al sistema bancario español. Esto está en proceso, pero hay progreso. Y va a haber más certidumbre más adelante. Sé que no nos gusta hablar respecto al cronograma de los mercados, pero me parece que el tiempo se está acabando. ¿Cuál es el cronograma en este momento para que los intereses de la Unión Europea sigan subiendo a este nivel? Los europeos están decididos desde el punto de vista político, desde el punto de vista práctico. Creo que lo tienen entre sus herramientas. Otras preguntas, pero usted al principio de esta cumbre dijo, los líderes, usted le dijo a los líderes lo que necesitaba. Usted tiene que, hay que ser directa, franca. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Creo que lo importante es entrar en acción, pero creo que, yo no debo decirlo, queremos dar los consejos de política, nuestros puntos de vista, pero la verdad, la prueba de fuego es demostrar que vale la pena invertir en Europa, que los europeos den buenas razones para esto, que es importante invertir aquí, establecer nuevas operaciones en Europa, y ese es el trabajo. América Latina, América Latina, hablemos. Usted hizo una gira el año pasado. Definitivamente, hay que decir algo sobre la economía argentina. ¿Cuál es su relación, la relación del fondo con Argentina? Argentina es un miembro del fondo, se sienta en la mesa, es un participante. Muchas gracias, señora Lagarta. No, 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 no. Es que el Fondo Monetario Internacional, recuerden ustedes, ha hablado sobre las estadísticas de medición del INDEC de inflación y otras que también ha pedido que se modifiquen. Para cerrar este segmento, Fernando, te cuento las declaraciones del presidente Putin, las últimas que tenemos sobre el tema de Siria. Dice que mantiene la posición de que ninguno o ningún país tiene derecho de decidir por otro quién debe estar en el poder y quién debe hacerse a un lado. Él dice que ha reconocido que la posición armada en Siria quiere al presidente Assad que se vaya, pero dice que esta no es una posición de todo el país. Últimos comentarios del presidente de Rusia en torno al tema de Siria, que también estuvo presente aquí en Los Cabos. Así es, Gabriela. Muchas gracias. Nuestro envío especial, Gabriela Frías, desde Los Cabos, en México, en esta cobertura especial del G20. Gracias, Gabi. Saludos.